Muy buenas chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sword Art Online Progressive. El día de hoy vamos a hablar de la nueva película de Sao llamada Hoshinaki Yoru no Aria, o por su traducción en inglés, Aria of a Starless Night. Así es señores, como lo vieron por el título y miniatura de este video, se nos ha revelado por fin la temporada de estreno de esta película. Y no, les reitero, no es una fecha exacta, únicamente se nos ha confirmado a través del evento de Anime Japan 2021 la temporada de lanzamiento que en este caso será en otoño de este mismo año 2021. He decidido realizar un video únicamente sobre este tema en específico ya que hay algunas cosas que les quiero aclarar acerca de un par de videos que he subido hace un tiempo. Pero antes, ¿cuál es el contexto de esto? Bueno, todo ocurrió, como ya lo mencioné, a través del evento Anime Japan 2021 en el cual tenía un cupo Sword Art Online Progressive con su nueva película Hoshinaki Yoru no Aria. A lo largo de la transmisión se dieron a conocer muchísimas cosas, de hecho les voy a compartir dentro de un par de horas un nuevo video hablando sobre este evento en su totalidad y después uno sobre el trailer en concreto. Vamos a adentrarnos únicamente en ese tema. Pero bueno, como ya lo mencioné, se nos reveló un nuevo trailer que de hecho está bastante genial, nos ha llenado de hype y nos ha mostrado un par de cosas que nos dejan mucho que pensar y desear, ya que al parecer no van a ser completamente fieles a la novela ligera, al menos eso parece. Eso no sé si sea bueno o malo, será la impresión de cada uno de ustedes. Y hago este comentario por un simple hecho, y es que implementarán a un personaje que nunca hemos visto dentro de la novela ligera de Sao Progressive ni en el manga. O sea, es un personaje completamente original al anime. Al final de ese trailer se nos ha revelado un nuevo póster K-Visual diseñado por el propio AVEC, la misma persona que hace todas las ilustraciones de la novela ligera de Sword Art Online. Pero bueno, no vamos a desviarnos. De lo que les quería hablar es acerca de un comentario que dije hace un par de videos, en donde mencioné que la propia compositora de la banda sonora oficial de Sword Art Online llamada Yuki Kajiura había mencionado que se esperaba lanzar la película de Sword Art Online Progressive Hoshinaki Yoro no Aria para primavera de este mismo año 2021. Y esto por un simple motivo, y es que la película ya estaba terminada para ese entonces. Fue básicamente la noticia del momento que les transmití de parte de Yuki. Si bien al final el lanzamiento no se programó para primavera, eso no quiere decir que Yuki o yo que lo repetí, estemos equivocados. Simplemente se trató de un comentario lanzado al aire, el cual mantenía una premisa fija y es ¡Esperamos! Me refiero a que en ningún momento ella, la compositora, nos estaba confirmando a 100% que la nueva película de Saw iba a salir en primavera. Simplemente estaban planeando sacarla en primavera, pero al final decidieron moverla hasta octubre. Y de hecho, este comentario también se los dije al final. No podemos confirmar nada si no existe un anuncio oficial de parte de alguna de las redes sociales de Saw. Quise aclarar este punto porque me empezaron a llegar mensajes diciéndome, oye Fede, ¿no dijiste que iba a salir en primavera? Y ahora que ya aclaré todo este punto y no existe ningún problema, aún así, pido una disculpa. Dirigida para todas aquellas personas que pensaban que yo lo estaba confirmando, cuando la realidad es que no. Como dato curioso chicos, justamente por este tipo de situaciones, reitero mucho las cosas y soy bastante redundante. Digo, si alguien no lo entiende a la primera, lo entenderá a la segunda y si no a la tercera, y así nos iremos. En fin chicos, ya quedamos. La nueva película de Saw Progressive se estrenará en octubre de este mismo año 2021. Muchas gracias por llegar hasta el final. Sígueme por mis redes sociales, las cuales estarán en la descripción, al igual que el nuevo servidor de Discord del canal. No dudes en hacerte miembro para obtener diversos beneficios dependiendo del rango que hayas adquirido. Desde ver mis videos antes de ser publicados, tener un rol especial en Discord, que tu nombre aparezca al final de mis videos, hasta mandarte saludos, jugar y hablar personalmente conmigo. En fin chicos, ya lo saben. Mi nombre es Fedra Mayete y nos vemos hacia el futuro.